¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué pasa, precioso? ¡Pues todo bien, compañero! ¡Vamos a ir a esta hueá cósmica! ¡Uf, uf, uf! ¿Qué es eso? ¡Casi me mato, casi me mato! ¡Sí, la puta dinamita! ¡Vete a la dinamita por el culo! ¡Venga, baja, que idiota! ¡Api, vete! ¡Vete! Escúchame, ¿quieres que me vaya, amigo? Vale, ya me voy, ya me voy, ya me voy ¡Vale, ya, compañero! ¡Ja, ja! ¡No me troleaste! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? No quería trolearte, tío ¡Qué tal, verdad! No quería trolearte, amigo Yo nunca quiero trolearte A ver, escúchame, compañero ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer, preciosa? ¡What the fuck! ¿Qué? ¡No! ¡Qué muerto, hijo de tu puta madre! ¡¿Qué haces, cabrón?! ¡Has muerto, no has muerto, idiota! ¡Sí, he muerto, estúpido! ¡Me he hecho de pez! ¡Eres una puta mierda! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga! ¡Gilipollas! ¡Escucha, Noni! ¡No, no! ¡Noni, no hagas eso, idiota! ¡Uf! ¡Oh! ¡¿Por qué no has estúpido?! He estado a punto de disparar el bazooka y te has tepeado justo en el momento, compañero ¡Oh! ¡Eso hubiera molado muchísimo! En fin, esto es de Memma, compañero ¿Y esta redstone dónde lleva? Bueno, es una redstone que he puesto para poner un activador simplemente, compañero ¡Hola! Es que ni viéndolas ¡Y cuando las veo! ¡Y cuando sé que hay una trampa ahí! ¡Es que, tío, esto no es justo, tío! ¿Sabes lo mejor de todo, compañero? Es que eso, ¿te acuerdas el vídeo que hemos hecho antes? Pues está en la casa de Memma Me había olvidado, había hecho esta había preparado esta troleada, compañero Pero, digamos que se me había olvidado la trampa y en el vídeo no me he acordado y luego lo he visto y digo ¡Hostia, pero que si no, no le he troleado con esto! ¡Ah, pero espera! ¿Por qué me estás contando tu vida? Pues la verdad es que te interesa muchísimo, amigo Aunque si no te interesa, toma, toma por culo ¡Toma con el puto bazooka de los colores! ¡¿Qué pasa, amigo?! Escúchame, ahora sí, ¿quieres que troleemos la casa... la iglesia de Memma, tío? ¡¿Y qué pasa?! ¡Quiero trolearlo, nena! Vale, ¿qué le podemos hacer aquí, compañero? ¡Quiero sentir su...! ¿Qué te piensas, tío? ¡¿Dónde está la trampa?! ¡¿Dónde está?! ¿Qué te piensas, amigo? ¿Dónde está la pinche trampa?! ¿Qué te piensas, amigo? ¿Que aquí hay una trampa? Aquí no hay ninguna trampa, amigo ¿Dónde está la pinche trampa?! Aquí no hay trampas, amigo, ¿vale? No hay trampas, amigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas? No, no, api, 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 ¿por qué te vas? ¿Api, por qué te vas? ¡Api, por qué te vas! ¿Noni? ¡Puto enfermo, puto enfermo mental! ¡Noni! ¡No, no, 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 no! ¡Dime! ¡Moner, tío! ¡Te estoy pudorando, muriendo, tío! ¡Soy moroni! Perdón, amigo ¡Vuelvo a morir! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa el bazooka por el culo! Bueno, hoy, compañero, ¿vale? Vamos a hacer, ¿vale? Que ya anteriormente, en el vídeo anterior, he dicho que quería haber hecho una cosa, compañero Pero que no la he podido hacer porque directamente habíamos perdido los materiales Pero en este caso, chicos, vamos a hacer una pequeña trampa de estas molonas en 2.0... Bueno, en 2.0 no, amigo, pero en 4K en mi casa, compañero ¡Sí! ¡Te estoy siguiendo, amigo! Vale, ¿tienes dinamita, compa? Porque la hemos utilizado toda ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo mucho amor ¡A qué corten, amigo! Vale, voy a hacer una cosita, compañero Ya que esta casa polla, ¿vale? Porque esto parece una casa polla Le podríamos hacer unos huevitos en los laterales, amigo ¡Unos buenos huevos con perillos, ¿no? Digo, ¿qué? Pon de día, compañero Pon de día, pon de día, ¿vale? Lo que vamos a hacer, compañero, es hacer un hacha Porque de esta forma puedo poner material, ¿vale? En las trampas Y eso mola, ¿vale? Escúchame, compañero ¿Te parece que pongamos un sistema de trampas en alguna casa? Y cuando lo quiten, explote directamente, amigo ¿Te parece muy bonito? ¡Me parece bien! ¿Dónde ponemos la trampa, cabrón? Mira, podríamos ponerlo en esta casa, compañero Ya que es una casa muy fea, ¿vale? Es una casa horrible Es una casa fea Es una casa fea directamente Es de madera, además, ¿vale, compañero? Entonces, lo que podríamos hacer, compa Es aquí poner algo, ¿vale? Tipo a... Bueno, así la verdad es que no, ¿vale? Un bloque de tierra, un bloque de tierra Ya lo pongo yo, compañero Hay un bloque de tierra, amigo Pon un bloque de tierra La cuestión es que cuando quiten ese bloque de tierra Voy a tepear a Noni, tepe Noni, ¿vale? Cuando quiten ese bloque de tierra Directamente todo esto va a explotar Evidentemente, si no se ve en mi vídeo, ¿vale? Entonces, ahora sí, compañero Lo que voy a hacer es poner este trocito de madera por aquí ¿Vale? Y... No, ahí no lo quería poner Vamos a poner esta cosita por aquí Ahora sí, chicos Vamos a hacer esto, esto Vamos a hacer set TNT No tengo dinamita ahora mismo Así que, bueno, ya tenemos dinamita Esto, lo cerramos, chicos A ver si funciona ¡Gilipollas! ¡Ah, ah, ah! No, no funciona Esto no expló... Bueno, ahora ya tienes que arreglar la casa Y vuelves a poner el mismo sistema Por cierto, te has cargado todos los cofres, amigo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Protesto! No, protesto no Ya estás arreglando esta mierda, compañero Bueno, pues como venía diciendo Quería hacer una trampa Para que le explotasen a todos los miembros Pero como Noni es gilipollas Pues es lo que tiene, ¿vale? Todavía quería ver si funcionaba Y gracias a mí sabemos que funciona ¡Pincho estúpido! ¡Ya lo sabíamos, idiota, estúpido, pendejo! Gracias a mí ¡No, no lo sabíamos, estúpido! ¡Sí lo sabíamos, idiota! Vale, vamos a poner... ¡Ay, no! Porque tú te quedes que eres pro troleando Pero es una mierda ¡Ay, quiero decir, no, te quiero! Amigo, ¿quieres que hablemos? ¡Dos bloques! Vale, perfecto Ahora no los quites, puta mierda ¿Vale? Ahora sí A ver si yo saco esto... ¡No, Noni! ¿Eh? ¡No, es broma! ¡Te has cagado, eh! ¡Vete a la verga ya, puto! ¡Mierdas! Ctnt, compañero Ahora sí Esto está conectado, compa Espera un momentito Esto hay que ponerlo así Y ahora esto sí, compañero Vamos por aquí Vamos a salir por el agua No sé por dónde se sale Vale, vamos a salir por aquí, compañero Y teóricamente Eso ya está listo Para que cuando alguien entre Y quiera romperlo Directamente le explote En la cara Y explote todo el cristal Lo cual está guay ¿Verdad, compa? ¡Está muy guay! A ti te llaman guayapi Y a mí el cracón Guayapi Tranquilo, Fernanfloo Porque Fernan es el cracón No tú, pendejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué es el cracón! ¡No lo entiendo! ¡Vete a la verga! A ver, compañero Ahora sí, vale Vamos a hacer Una trampita por aquí ¿Te parece bien, compañero? ¡Me parece bien, Ale! ¿Qué íbamos a hacer antes? ¿Qué quieres hacer aquí, preciosa? Podríamos hacer El compresator, tío ¡Me gusta el compresator! Vale, vamos abajo Vamos a la parte ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Un pinche trampa de mierda! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¡Gilipollas! Noni, ¿por qué siempre caes en mis trampas, tío? Eres tan malo, de verdad, tío No sé, lo bueno es que ¡Ay! Es que me cagas Me cagas en el pechito Vale, a ver, compañero, esta trampa la podemos hacer bastante sencilla y ecológica Para toda la familia, ¿qué estás haciendo, idiota? Estoy intentando pasar sin morir ¿Y puedes o no, compañero? Tiene que haber alguna manera ¡Ah, pasé! ¡Chúpame ya! ¡Chúpame ya! Amigo, no chupo cosas pequeñas Ah, ya, por eso chupa lo mío, porque no es pequeño No, por eso mismo no la chupo, amigo, ¿vale? Así que vete a la verga Además, no necesito crecer en YouTube, amigo, así que... Continúa chupando Pero, ¿pero por qué me dices eso, Apple? Vale, compañero, ahora sí vamos a coger este tronquito Vale, necesitamos un tronquito de madera Y pronto haré, chicos, a ver si este... Claro, hoy estamos a domingo Iba a decir a ver si este fin de semana puedo hacer directos Pero hoy no creo que pueda hacer directos, así que... Bueno, chicos, que haré directos muy prontito Escríbidme por los comentarios, me encantaría Que me dijeseis de qué país sois Y si estáis de examen o cuándo acabéis los exámenes Porque sé que muy prontito vais a acabar Y me gustaría hacer algún que otro directo Me molaría igual hacer algún día un 12 horas O alguna cosita épica por aquí, chicos En mi canal, ¿qué estás haciendo, no? Ni desplazando las cosas, compañero Te he hecho unos cambios en la casa, ¿vale? A ver, te voy a mandar a la verga, ¿vale, puto? Verguita, espero que no te importe Te he puesto esto aquí para protegerlo Para que nadie lo vea, de nada, ¿eh? Vale, amigo, a ver, un momentito Van, no nígame, bien Vale, perfecto, compañero ¿Por qué me baneas, estúpido? A ver, ¿tú crees que te desbanea, amigo? Así es que, claro, si no grabo survilán Las visitillas, ¿sabes? No tienes visitas, ¿verdad, amigo? ¡Desmaneme, por favor, preciosa! Voy, voy, compañero, voy, tranquilo, tío Vale, amigo, te desbaneo, ¿vale? Vale, preciosa, gracias Ahí estás, compañero, ahí estás, compañero Ya puedes conectarte, amigo ¿Qué me ha intentado trolear? Pues te troleo y a ti, pinche ¿Tú qué vas a trolear? A ver, idiota, estúpido, pendejo Quítate a la verga, puto Vale, vamos a quitar esto 7-0, compañero, madre mía ¿Ya te vas a cansar o no, tío? Sí, pero, paré, paré Me voy a quedar aquí sin molestar Yo no molesto, api, yo no molesto, eh No, mira, sí Ahí estás muy bonito, amigo, ¿ves? Mira, chupa, chupa, chupa ¡Loni! ¿Sabes lo que es el suelo? ¡Es lava! Pues métete en el agua, gilipollas, que tienes agua Ya está, amigo, ya no te estás quemando, ¿ves? Oh, pues está bien aquí en el agüita, ¿eh? Está rica, ¿eh, amigo, compañero? A ver, escúchame ¿Y por qué no te habías metido antes en el agua, tío? Ah, porque el agua es la sabia naturaleza vegetación de la Santa Paz? A ver, vete, vete a mi casa, vete a mi casa y hacemos otra vez lo mismo, ¿vale? 3, 2, 1 ¿Qué cojones? Vaya, pues sí fue lava, tío Vale, era el, el, el... ¡Fue la es lava, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre! ¡Qué cojones! ¡Tu puta madre! ¡Es lava! ¡Qué haces en pelu mental! Tranquilo, amigo, que no es lava, amigo, tranquilo ¡No es lava! ¡Hola, amigo! ¡Es verano, amigo! ¡Tu puta madre! ¡No me vas! ¡Corre, idiota, corre! ¡No me vas! Aquí méteme un corto En fin, chicos, espero que les haya gustado muchísimo Recordad que hoy hay 4 vídeos en total Y estad muy pendientes de la feed Porque va como la puta mierda, chicos Sin más, nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡YOOHOO! ¡YOOHOO! ¡YOOHOO!